...detectado en el partido, que mucha gente está viendo el poder como un fin en sí mismo y equivocadamente lo han hecho y tenemos que volver a ser el partido que ve en el poder el medio para generar bien común, el medio para construir patria ordenada y generosa, el medio para que los mexicanos puedan tener una vida mejor y más digna. Y por supuesto queremos ser el partido Acción Nacional que no se desdibuja, que no se desfigura, que no pone candidatos y va a elecciones por el solo hecho o por la sola finalidad de contender como sea, con quien sea y de la manera que sea, sino que tendremos que ser un partido que va a preparar a sus candidatos, que va a mandarle a la ciudadanía candidatos que cumplen con determinados perfiles, que aseguren que habrán de cumplir adecuadamente sus cargos y que no se van a desviar y que van a representar como debe ser a la ciudadanía. Estas son las propuestas básicas que tenemos, que hemos venido platicando con los militantes y nos ponemos a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias.